Efectivamente, amigo, este país tiene una tasa de indicadores de que el costo de la vía es efectivamente bastante alto y eso también hay que asociarlo a temas súper relevantes como por ejemplo el cobro de impuestos en nuestro país del IVA que es de un 19%. Pese a todo, pese a todo, esos indicadores que algunos indicadores te demuestran que estamos creciendo, que estamos avanzando, que nuestro sueldo efectivamente es el marco de Latinoamérica en comparación con otros países con régimen socialistas como los que le gusta a usted, amigo. La verdad es que en América Latina mientas el régimen. No, pero que estáis mintiendo. 2 o 13 es una falacia. 2 o 13 es 14. No mientas. 15. No mientas. 16. Voy a seguir. 17. No mientas. 18. Mientras sigas mintiendo no voy a parar. 19. Da uno, por favor. Dale, continúe. 20. Adelante, adelante. No, no, se la cedemos a Dauno. 20 interrupciones. No, no, por favor. Y estamos recién empezando. Y estamos recién empezando. 20. Ya, Pancho, por favor, cierre su idea, por favor, Pancho. No, yo ya cerré mi idea. Básicamente, Carlos, lo que tenemos que hacer es analizar el país desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica. Me entendés que los indicadores que tiene este país son todos en el plazo intermedio al alza, que claramente cuando hablamos y nos metemos un poquito en el tema de inmigración, como el que vamos a hablar hoy en día, somos un país que es mirado con muy buenos ojos por el resto del continente, que muchos inmigrantes deciden venir a este país precisamente porque las oportunidades laborales, las oportunidades salariales y la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida respecto a lo que le ofrece su régimen socialista, demuestran que Chile es un país que va avanzando. A mí me gustaría que fuera mucho más rápido, pero en la medida en que el problema sea la superación de la pobreza y no esa frase de la maldita desigualdad que han instalado en el discurso neomarxista, yo creo que vamos en buen camino.